Muy mal trabajo en Emacruz respecto a los lixiviados en el vertedero municipal. Vamos a preguntarle al concejal qué significa esto, el mal manejo de lixiviados en el vertedero municipal. Concejal, buenas noches. Muy buenas noches, Junior. Gracias por la invitación. Bien, como usted lo decía, es un tema que preocupa. Es una denuncia que hay que atender de manera urgente. ¿Qué es un lixiviado para que la población lo pueda entender? Toda la basura que se recoge en nuestra ciudad, imagínense que nosotros la exprimimos con mucha fuerza y todo el líquido que cae de esta basura es lixiviado. Es altamente contaminante y merece un manejo con mucha responsabilidad. ¿Qué es lo que está pasando? En el vertedero municipal se va acumulando toda la basura que se recoge, se va compactando. Como les decía, se exprime ese líquido y va a unas lagunas donde debería tener un tratamiento que no se está haciendo. Simplemente se está acumulando. Y en este momento, la última laguna, que es la tercera, que es donde está la disposición final del lixiviado, ya está casi al tope, con riesgo de rebalsar. Han estado yapándole el nivel con bolsas de arena más una capa de plástico, por si en el caso llega a subir. Si llega a rebalsar esa laguna, son palabras mayores en el daño medioambiental que se puede generar. Y hemos tomado conocimiento por la propia versión de funcionarios del vertedero que estarían planteando transportar ese lixiviado a una cooperativa de aguas. Eso nos preocupa más todavía porque una cooperativa de aguas no tiene la capacidad de tratar lixiviado. Sí tiene la capacidad para tratar aguas residuales domiciliaris, pero un lixiviado es un líquido mucho más contaminante con otras características. En ese sentido, la autoridad competente en este momento, que es la gobernación, la autoridad medioambiental competente, está analizando si les da la autorización para que transporten este líquido. Si se llega a transportar, eso puede generar un problema. ¿Vamos a sacar un problema del vertedero para trasladarlo a una cooperativa de aguas? Yo creo que eso no es ser responsable. Emacruz debería asumir su responsabilidad, el nuevo operador que está haciendo el relleno sanitario también, y deberían tener ya una planta de tratamiento para este líquido, que nos puede generar muchísimos problemas. Un lixiviado que queda al suelo puede penetrar hasta lo más profundo y contaminar las aguas que nos acabamos tomando todos los cruceños. Esto es negligencia que podría rayar en lo delictivo, concejal. ¿Qué podría suceder a raíz del mal tratamiento de los lixiviados? Si algo pasa en Emacruz, porque sucede que se viene denunciando una serie de irregularidades, o no son capaces de manejar las actuales autoridades de Emacruz, la gestión municipal, o definitivamente dan por bien hecho algunos temas para evitar el gasto que tiene que ser una obligación de quienes están manejando el relleno sanitario en el vertedero. ¿Qué es lo que pasa, Junior? Las cosas no suceden por acaso. Nosotros lo veníamos manifestando. Se han cometido muchos errores desde Emacruz. Primera vez en la historia que no se puede hacer un contrato para el recojo de la basura en cinco oportunidades se equivocaron. Finalmente a la sexta lo adjudicaron una parte porque a la otra la hicieron por imitación directa. Prácticamente escogieron a cualquiera. Pero en el tema del relleno, peor todavía, se conformó una sociedad occidental en la cual el 60% de la participación lo conforma una empresa que se ha creado hace seis meses. Que los dueños son tres estudiantes, con un capital de 150 mil bolivianos que apalancó un contrato de más de 127 millones de bolivianos. Entonces, esa falta de experiencia será que no nos está pasando la factura ahora. Emacruz ha venido incumpliendo una serie de elementos en su propia licencia ambiental. Debería haber ya una planta de tratamiento elixiviado, cosas que no hay. Lo único que están haciendo es almacenarlo a la interperie. Y lógicamente eso se va llenando. Ahora están teniendo que construir a la rápida una cuarta laguna, que es la última que le permite su licencia ambiental. Estas empresas que prestan el servicio no tienen licencia ambiental. Entonces, hay las incoherencias que uno no se las explica. Por un lado, Emacruz, el gobierno municipal, no le pide una licencia ambiental a quien va a recoger y enterrar la basura. Pero sí es implacable para pedirle ficha ambiental hasta las tiendas de barrio, a los almacenes, a los que venden ropa, a los que venden tela. ¿Qué es más importante? ¿Ser extremadamente riguroso con los comercios o con quien nos va a recoger y enterrar la basura? Le aseguro que deberían haberle pedido las licencias ambientales correspondientes a esas empresas, cosas que no hicieron. Pero esto podría ser dañinísimo para la salud, imagínese, de la gente que vive en las cercanías, pero además para el agua que se consume en Santa Cruz. Las autoridades de Emacruz están ya al tanto de esto. Se ha pedido un informe al alcalde municipal, don Johnny Fernández, porque se está todo a construir bien, digamos, ¿no? No, dobles vías, hospitales, obras, pero se está descuidando este, que es un tema muy peligroso para la salud. ¿Qué pasa en Emacruz? ¿Qué considera usted que está sucediendo en Emacruz? Porque hay muchas irregularidades que se están cometiendo desde esta, que es una institución descentralizada municipal, pero que finalmente también la responde el alcalde, ¿no? Sí, absolutamente. Emacruz es parte del gobierno municipal y se tiene que asumir la responsabilidad como un todo. No está funcionando bien, no desde ahora, ya desde hace un tiempo. Y las señales son clarísimas con los propios procesos de contratación de los contratos del recojo y del entierro sanitario. Estamos viendo los resultados. Ellos han asegurado que no va a llegar a rebalsar, pero las imágenes son claras. Eso está casi al tope. Están construyendo esa nueva laguna, pero de aquí a algunos meses probablemente tengamos el mismo problema en la cuarta laguna porque no se está tratando el lixiviado. Se está solamente acumulando. Mientras no se trate ese lixiviado que hacía parte del contrato con el anterior operador y con este, vamos a seguir con el mismo problema. Lo que se está haciendo en este momento es poner una pequeña curita a una gran herida, a una arteria que está desangrándose y son soluciones parches que no nos van a traer finalmente la solución definitiva. La autoridad medioambiental competente ha hecho varias observaciones, ha dado sanciones, pero parece que eso a Macruz no le interesa porque siguen cometiendo los mismos errores. ¿Qué hacer frente a esto? Usted cumple, digamos, en hacer público este hecho que por ahora, digamos, no es alarmante porque hasta ahora, digamos, que los lixiviados no han sobrepasado la capacidad de esta laguna. Pero ¿qué hacer de aquí en adelante? Usted podría presentar una denuncia. Allí hay una serie de delitos, incumplimiento de deberes, daño medioambiental, además de otros presuntos y posibles delitos. Absolutamente. Si llega a ocurrir un mal manejo, los lixiviados llegan a rebalsar, ahí va a haber un daño medioambiental grave y una responsabilidad también gravísima. Y tendrán, ojalá no lleguemos a eso, porque le aseguro que va a haber gente presa. Y el daño medioambiental, eso no lo curamos con nada. Vamos a acabar tomando basura, más o menos, en el agua. Entonces, están todavía tiempo de evitar esta situación y esperemos que lo hagan. Esperemos que de aquí a unos meses no tengamos que ir y veamos una cuarta laguna llena de lixiviados o estar transportando este lixiviado, que para transportarlo también hay una logística especial a una cooperativa de agua para contaminar allá. O sea, mi basura que me tiene complicado acá, te la tiro a vos para que vos me la solucione. Y una cooperativa de agua no tiene las condiciones para tratar el lixiviado. Hemos hablado con técnicos, con gente experta y nos han dicho, no tienen la capacidad de tratar el lixiviado las cooperativas de tratamiento de agua. El alcalde ya no puede decir que no estaba al tanto del tema. Usted ya ha hecho pública esta denuncia en la jornada de este lunes, concejal. Absolutamente. Esto es público. Hemos ido con la autoridad medioambiental competente de manera responsable y estamos haciendo las advertencias y las peticiones de informe correspondiente. Si no se actúa, si esto llega a suceder, lo que no queremos que suceda, ya sería negligencia. En otro tema, concejal, hemos escuchado hoy. Sucede que alguien se está gastando la platita de los administrados en viajes y en viáticos. Tenemos 200 mil bolivianos que se gastaron en 10, 12 meses concejales. No estamos hablando del Ejecutivo Municipal, estamos hablando del Legislativo. Es decir, concejales hay de UCS, del MAS, de Comunidad Autonómica y de Demócratas, que es usted. ¿Cuál es la información que tiene usted respecto a este presupuesto que se ha aprobado y que se lo quiere subir de 200 mil a 700 mil bolivianos? Bueno, el alcalde viajero llegó y arremetió contra el Consejo Municipal. Es bueno separar las cosas. Hay concejales que viajan y hay concejales que no viajamos. Pero parece que él se olvidó que los que más viajan son los concejales de su bancada. Entre los que más viajan están los concejales de la UCS. Entonces debería haberlo reflexionado ya que él lo critica. Pero a nosotros también nos preocupa ese tema y por eso es que hemos pedido un informe. Para que nos digan cuánto ha gastado nuestra ciudad, el municipio, en cada concejal, desde que se inició la gestión hasta ahora, en estos famosos viajes. Yo le puedo decir que es mucho dinero. Es más de 200 mil bolivianos, Junior, porque estos 200 mil bolivianos solo engloban dos viajes. Uno a Colombia y otro a Corea y a Japón. Solo en dos viajes, 200 mil bolivianos. Solo en dos viajes. Porque hay otros viajes que han hecho a España, han ido a Estados Unidos, han ido a Cancún. En fin, han ido a muchos lugares. Entonces queremos saber cuánto les está costando a la ciudad estos viajes de algunos concejales. Y también sería bueno que ellos ya le expliquen a la población cuál es el beneficio que le ha traído ese gasto a nuestro municipio. Se ha transformado en qué soluciones, en qué hora. En fin, porque si se gasta tanto, pues debe tener algún beneficio. Mire, son los 200 mil bolivianos hasta ahora en solamente esos dos viajes. Pero lo que nos preocupa es que han abierto la posibilidad con un contrato en el SICOES para ampliarlo a 700 mil bolivianos hasta diciembre de este año. Yo pues creo que es una irresponsabilidad gastarse 200 mil bolivianos y más y no explicar cuál ha sido el beneficio y plantear subirlo a 700 mil bolivianos. Y le estoy hablando solamente de pasajes, no estoy contando viáticos. Ah, no hay viáticos. No hay viáticos, que eso también hemos pedido que nos puedan informar cuánto se han gastado en viáticos. 200 mil solo en pasajes. Solo en pasajes. Pero van con viáticos. Sáquenle viáticos, por favor, porque estamos siendo generosos. Solo en pasajes se han gastado casi 30 mil dólares. Y aparte de eso... En dos viajes. En dos viajes, aparentemente, no solamente son concejales, también viaja personal del Consejo Municipal como asesor. De apoyo de los concejales. Sería una barbaridad que vayan a apoyar el turismo. Pues no. Ojalá que nos equivoquemos. Pero tengo la impresión de que han ido algunos asesores. ¿Y por qué no me he enterado que han ido asesores? Porque imagínese usted que para que viajen los concejales se los declara en comisión y se hace una votación. Por si acaso, yo nunca he votado a favor. Siempre he votado. Me he abstenido porque no puedo votar en contra. Pero lo máximo que puedo hacer es abstenerme. Pero para que viaje un asesor, directamente lo autoriza la directiva. O sea, tres personas. Para que viaje un concejal, lo autorizan 11. Y para que viaje un asesor, lo autorizan 3. Esas son las incoherencias que hay en la parte administrativa del gobierno municipal. Pero vamos a ver cuánto es lo que les ha gastado en asesores. Que sería el colmo que se haya gastado plata. ¿A usted cuánto le han financiado en pasajes, concejal, desde que asumió como concejal? Yo no he viajado, yo ni pienso viajar. Es más, yo creo... ¿No ha viajado con el dinero del consejo? No, no he ido a ninguna invitación que haya llegado al consejo municipal. ¿Pero le ha llegado? Han llegado, pero yo no... ¿Las ha rechazado? Sí, yo no he viajado ni pienso viajar. ¿Por qué? Yo creo que, ¿qué sería más provecho para la ciudad? Que en vez de gastar cientos de miles de bolivianos a que vayan los concejales, ¿no sería más interesante traer a un experto acá que nos dé una charla a todos los concejales, a la gente del Ejecutivo, a todos los asesores y así sacarle mayor provecho? Sería más barato y le aseguro que nos iría mejor con esa idea. Y ahora 700 mil bolivianos se quiere aprobar, pero si en solo dos viajes se han gastado 200 mil en pasajes, 700 mil alcanzará para cuatro viajes, digamos, ¿no? Y los vemos desfilar por todas partes del mundo a los concejales, de UCS, de Comunidad Autonómica y del Movimiento al Socialismo, concejal. Son cosas que yo no las comparto. 700 mil bolivianos es mucha plata, se podría utilizar para otras cosas, más que para que los concejales estén viajando. Y sobre todo, como les decía, deberían explicar cuál ha sido el beneficio para la ciudad de esos viajes, en qué se ha transformado. ¿Nos podrán decir, incapacitarnos en qué? Es una pregunta creo que todos nos hacemos. Deberían explicar qué provecho le han, qué de provecho le ha sacado la ciudad para estar pagando esos viajes, porque no es poca plata, es bastante plata, 200 mil bolivianos, más 700 mil que quieren llegar hasta fin de año. Muchas gracias. Agradecemos al concejal Manuel Saavedra por habernos visitado y compartir con nosotros estos dos puntos que son de su preocupación. Gracias, concejal. Gracias, Javier. Un gusto. Muy amable. Vamos a hacer una pausa. Este tema de la aprehensión de los ejecutivos de Fácil un poco nos ha desfasado la agenda. Le voy a pedir al doctor Martín Camacho que nos tenga paciencia. Por favor, doctor, este miércoles hay una audiencia donde se va a definir si se amplía o no la detención del gobernador Luis Fernando Camacho. Está con nosotros también la diputada Daisy Choque con quien vamos a conversar, porque hoy el diputado de vista Héctor Arce les ha regalado ¿cómo se llama esto? Escobas, ¿no? Para barrer a los infiltrados, dice, en Comunidad Ciudadana y creemos. Cuando regresemos vamos a conversar también desde Venezuela con el periodista Napoleón Bravo. Está ya con nosotros porque él ha sido la persona encargada de dar a conocer la información de que Evo Morales se paseó por la clínica Caracas durante la jornada de este día martes. Cuando regresemos hablamos de este tema. No se vaya. En las redes sociales dicen cualquier cosa. ¿Cuántas veces nos dieron fechas del fin del mundo? ¿O qué llegarían los extraterrestres? No siempre es real. Pero quiero contarles una historia real. La gestora pública es el resultado de la constitución aprobada en un referéndum por la mayoría de los bolivianos y el resultado de la lucha de los trabajadores con los que se consensuó la actual ley de pensiones. Porque en 1997 Goni puso en vigencia la ley de pensiones neoliberal, la llamada ley maldita, porque no pensaba en los trabajadores y privatizó la administración de sus aportes mediante las AFPs. La constituyente en 2006 devolvió su administración y dirección al Estado boliviano. La constitución se aprobó con un respaldo de más del 60% en el referéndum del 2009. Y en el 2010 se promulga la ley de pensiones que crea la gestora pública para garantizar una jubilación digna y segura. No sigas creyendo lo que te dicen las redes. A veces mienten. A diferencia de otras gestiones, donde la adquisición de gases lacrimógenos por parte del Estado Plurinacional de Bolivia se hacía a través de intermediarios, ahora el Ministerio de Gobierno, a la cabeza de Eduardo del Castillo, transparenta y genera ahorros al Estado con la compra de material no letal de manera directa a los fabricantes. El Ministerio de Gobierno eliminó los intermediarios, generando un ahorro de 16 millones de bolivianos y dignificando el trabajo de la policía boliviana. Ministerio de Gobierno, recuperando la patria. Al inspeccionar una de las grandes obras que se van construyendo en el municipio, una multitudinaria caravana se unió al alcalde Johnny Fernández para mostrarle su apoyo y reconocimiento por todo lo que se viene haciendo en Santa Cruz de la Sierra. Esta es una muestra que el trabajo honesto, transparente y tesonero sí se lo sabe apreciar. Prometimos, estamos cumpliendo. Gestión Johnny Fernández, alcalde. Vamos a demostrarte cómo algo bueno se convierte en algo increíble. El nuevo Gigaplan de Entel se viene con todo. Megas, minutos, números favoritos, además de WhatsApp y Telegram ilimitados. Planes desde 105 bolivianos, porque el plan es que estés siempre conectado. Entel. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT. Desde que el presidente Lucho asumió el gobierno, el Programa Nacional de Telecomunicaciones e Inclusión Social Prontis implementó el proyecto de instalación de comunicaciones por radiobase Fase 3. La cobertura benefició a más de 23.000 habitantes en más de 103 localidades del país. Estamos acortando distancias y uniendo vidas con telecomunicaciones. Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda. ¿Por qué se creó la gestora pública? Para evitar que continúe el mal manejo de los fondos de pensiones administrados por las AFPs. Para terminar con el cobro de cuatro comisiones por la administración de los fondos de jubilación. Las AFPs prometieron un nivel de rentabilidad del 10 al 11 por ciento. En 25 años, su promedio fue de solo 2,5 por ciento. Entre 1997 y 2022, se llevaron de Bolivia alrededor de 224 millones de dólares. Estudios del Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo revelaron un manejo ineficiente de las AFPs en Bolivia. La gestora pública es una demanda histórica que recupera lo que las políticas neoliberales nos quitaron. Detrás de la verdad. Detrás de la verdad.